Sí, ojalá sea lo menos posible. Se me ve cabreado por el tema de Melchor, por el partido. Se me ve cabreado. Por mi pareja. Sí. Cuando pierdo, sí, hay cosas que tenemos que mejorar. Pero bueno, que esto es solo un partido. Y tenemos que seguir incidiendo en lo mismo y trabajar mucho, mucho, mucho. El reto que tenemos por delante es muy importante y la exigencia va a ser máxima. Y tenemos que poner todo de nuestra parte para que salga bien. Entonces, el primero que se pone en la cola soy yo a apretar y a trabajar mucho, a poner los cinco sentidos en esto. Porque no nos podemos arrepentir después. Podemos hacer un buen equipo, podemos funcionar bien a partir de ahora. O sea que no estoy enfadado ni muchísimo menos, sino que cuando pierdo me duelo. De esta manera es demasiado, ¿no? Para la semana de entrenamiento, digo. Mañana tal, mañana tal, el equipo hoy ha corrido y mucho. Es que este equipo, el que no corra no puede estar en este equipo. Entonces, eso ya se da por consabido. Ya lo hemos dicho mil veces. El jugador que se pone esa camiseta en este estuario tiene que correr. Después, si es capaz de hacerlo bien, pues es fenomenal. Pero correr es lo mínimo exigible. Entonces, yo estoy seguro que el recreativo ha entrenado más que nosotros y tiene más sesiones. Y seguramente tenga las piernas un poco más cargadas. A nivel de juego, yo creo que nosotros hemos estado bien en la primera parte. Pero a nivel de juego, real, ellos han sido superiores en a nosotros en la segunda parte porque nosotros hemos hecho cosas mal. Después, un equipo de segunda A me parece perfecto y debe ser, en teoría, superior a nosotros. Pero cuando hemos hecho las cosas bien no nos han superado. Y cuando hemos hecho las cosas mal nos han superado y nos han ganado. Y ya está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues trabajar para hacer las cosas bien. Ha dicho Sergi que es un equipo muy competitivo, que sabe a lo que juegue y que va a dar que hablar en segunda. ¿Su equipo? No, el tuyo. Pues eso nosotros lo tenemos que demostrar y tenemos que trabajar para ello. Yo agradezco sus palabras, pero no concibo eso si no sufrimos, si no trabajamos bien, si no hacemos las cosas bien. Entonces, hay que demostrarlo en el campo. Aunque no sirva como excusa el presente en el tema de arbitrar, o sea, el señor que ha venido nos ha podido sacar un poquito. ¿Digo mentalmente al equipo en la segunda parte del partido? En nuestro equipo jamás será una excusa el árbitro. El árbitro ha hecho lo que cree que ha tenido que hacer, se habrá acertado, habrá equivocado, pero... No, lo digo porque se han desconcentrado un poco los jugadores. Bueno, no debemos desconcentrarnos. Nosotros tenemos en el vestuario mil millones de veces hablados que nos tenemos que centrar en el juego y olvidarnos del árbitro. Los nuevos, algunos se han ido para el árbitro y te garantizo que ya no se van más. O sea, es la primera vez, va a ser la última. O sea, que eso va a ser así. O sea, nosotros tenemos que centrar en el juego y punto. El árbitro que haga su trabajo, que bastante tiene. ¿Cómo has visto a los excesos de la cantera que les gustaban hoy con la camiseta? Seguro que sería un orgullo para ellos. ¿Qué tal lo has visto tú? Fenomenal. Ellos, bien. Han estado, yo creo que en la medida que han venido entrenando con nosotros, les he pedido que no se preocupen por no hacer las cosas, por equivocarse o por fallar, que disfrutaran del momento. Que ellos habían trabajado todas estas sesiones para poder jugar y que la idea de juego que tenemos y lo que hemos entrenado durante estos días, ya ellos también lo van conociendo. Pues bueno, yo creo que la adaptación es un poco más fácil y la verdad es que han estado muy bien en la medida de lo posible. Ellos también han entrado cuando el equipo ha estado a un nivel inferior y también lo han sufrido. Pero que muy bien, que ellos están trabajando día a día bien y yo hoy también contento con ellos. Y me alegro porque hayan disputado unos minutos. Si la primera te ha gustado más que la segunda, aparte de que la primera estaba más antigua, de la temporada pasada y más acoplado, me imagino que los nuevos fichajes no te han terminado tampoco de gustar hoy, digo, en el ratito ese. No, no, yo estoy contento con todo. El problema es que a nivel de equipo nos hemos presionado igual. Nos hemos hundido un poco más, nos ha faltado salir más organizados a la presión, entonces nos han cogido más veces. A nivel individual, pues bueno, yo estoy contento con todo. Se han dejado el alma, han corrido, han trabajado, han hecho lo que en la medida de lo posible le hemos pedido. Pero está claro que les falta un poquito de adaptación, ¿no? Y ya está. Pero a nivel individual estoy contento con todo. Además, no hace falta, incluso si hubiesen estado todos horrorosos. O sea, que sé sus condiciones, sus cualidades y sé por qué están aquí. Entonces, a partir de ahí tengo una confianza ciega en ellos. No hay problema. Bueno, yo la última. El recreo parece que se ha estado jugando la vida en los últimos minutos. Nos parece que el resultado, a ellos sí que les motivaba, vamos, les hacía falta un buen resultado. Bueno, a nosotros también nos vale el resultado positivo, ¿no? El poder ganar. De hecho, había una estrategia al final y he tenido que empujar a la gente por intentar ganar el partido. Y fíjate, nos cogieron a la contra. O sea, que ganar nos gusta a todos. Lo que pasa es que, bueno, creo que ellos vienen de un palo el otro día. Les sorprendió y evidentemente la autoestima es importante. Seguir creciendo y creyendo en lo que se hace y, bueno, es bueno ganar, ¿no? Sin embargo, a mí me va a valer más lo que hemos hecho en la segunda parte que en la primera. Espero que al grupo también. ¿El planteamiento del próximo partido va a ser similar al del recreo o no con el recreo? Nosotros tratamos de jugar siempre igual. Tenemos un patrón de juego y sí. Yo creo que si tú viste el equipo el año pasado, ha sido lo mismo. Hoy, pues bien Málaga será igual. Después lo que nos deje el Málaga, entiéndonos. En teoría, pues bueno, es un rival de mayor calidad y nos exigirá todavía más, creo, que el recreo. Pero bueno, la exigencia también la nuestra nos la ponemos muy, muy arriba. Yo te quería preguntar, entre las pocas cosas que te queda ya por clarificar en cuanto a la composición de la plantilla, ya se sabe que Antoñito va a tener ficha del filial. Te quería preguntar por Stoichkov. Si hay una decisión, se va a seguir observando. Lo valoraremos internamente y decidiremos. Queda todavía, ¿no? Por ver, ¿no? No, no. Yo hablé con su representante de que estuviese aquí ocho o diez días porque, bueno, en caso de que se quedase, pues fenomenal. Y en caso de que no se quedase, no íbamos a tenerlo toda la pretemporada entretenido porque el chaval pudiese encontrar equipo. Entonces ahora valoraremos la situación. A mí no me hace falta haberlo visto hoy en el partido, aunque siempre ayuda, porque, bueno, lo he visto entrenar todas estas sesiones. El chaval ha estado muy, muy, muy integrado y la verdad es que tratando de hacer bien las cosas. Y ya te digo, valoraremos con el club, con su representante, cuál es su situación actual también, porque no sabíamos si pertenecía al español, si se iba a desvincular. O sea, todo eso habrá que valorarlo y decidiremos. Ah, claro. ¿El delantero que se supone, se supone que tenemos porteros fichados, el delantero que falta, ¿está puesto en fecha o podemos decir algo? Bueno, portero, entiendo que todavía no hay, ¿no? A mí el club no me ha dicho que esté fichado. O sea, que sí que es verdad que tenemos interés en ese portero que vosotros habéis dado a conocer, pero bueno, hasta que las cosas no se cierran, no hay que darla por hecho, ¿no? Ojalá, pues, la próxima semana podamos tener el portero y el tema del delantero, pues, ya os lo he dicho también, estamos con las ideas claras en cuanto a lo que queremos, en cuanto a lo que nos podemos gastar en él y ahí estamos. No vamos a tener ninguna prisa. Sí que es verdad que, bueno, estábamos para poder empezar la competición sin problemas, pero entre lo de Carlos y lo de Melchor, pues, ahora mismo, pues, quizás nos quedamos un poco más cojos ahí arriba. Esperemos que los dos se recuperen pronto y podamos empezar la competición con ellos. Listo. Gracias.